Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Laurentino Cortizo, recién electo presidente de Panamá, al referirse a la crisis en Venezuela, dijo que aunque respeta la posición del líder opositor Juan Guaidó, no coincide en una solución armada para el país petrolero. Detalles con María Esther Ordóñez. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, rechazó una hipotética invasión militar a Venezuela para llevar a cabo un cambio de gobierno. En esa ocasión ofreció la mediación de su país para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana lleguen a un acuerdo para finales de este año. Cortizo aseguró que no coincide que la solución de la nación sudamericana sea a través de la Fuerza Armada, sino que sea negociada. Siento y lo digo con toda sinceridad que los tiempos en este momento son los tiempos apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática. Agregó que una acción militar llevaría muchas muertes y que podría ser extensa. El pasado domingo, Juan Guaidó confirmó que sus representantes se reunirán la próxima semana con los enviados del gobierno en Barbados, con la mediación de Noruega, con el fin de buscar soluciones a la crisis política y económica del país. Por otro lado, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, le envió un mensaje al general Vladimir Padrino López a través de su cuenta en Twitter, donde escribió, ¿Por qué apoyas a un tirano cuya incapacidad para gobernar es visible para todos? Maduro ha privado a sus soldados, ha confiado en grupos armados ilegales y colectivos para violar los derechos del pueblo de Venezuela y ha ejecutado sistemáticamente a opositores políticos, concluyó. Este martes se informó también que el presidente interino, Juan Guaidó, se reunió con el asesor especial de la Unión Europea para la crisis en Venezuela, Enrique Iglesias. Algunos diputados de la Asamblea Nacional informaron que en el encuentro se mantuvo una conversación privada. Aseguraron que el diplomático dijo estar muy preocupado por la grave situación que atraviesa Venezuela y que tenía previstos encuentros con otros sectores. María Esther Ordóñez, Acción 10.